No acaban aquí las historias del partido de ayer entre España y Colombia porque hubo otra, la de Morata y James y al final con unas declaraciones de Morata en la que deja caer que igual juegan juntos el año que viene Si ha sido el último partido que va a saber a James Rodríguez o no sé si da tiempo a hablar de estas cosas en este tipo de partidos Quién sabe, igual somos compañeros el año que viene, no lo sé ojalá que no porque le quiero mucho y es un grandísimo jugador así que bueno, veremos qué pasa Igual el año que viene nos vemos juntos, igual estamos juntos, le decía Ricardo pero no sabemos dónde estaba James El caso es que James con Colombia tiene otra cara, se siente líder, se siente protagonista Mira esta imagen curiosa, quería cambiarse a la camiseta con Morata que en ese momento estaba en el terreno de juego y se la da a uno de los asistentes colombianos para que se la lleve a Iniesta al capitán de España y le dice, sí, sí, esta camiseta que se la da a James, a Morata que la guardes tú, Iniesta, plebado Iniesta se fían, Iniesta es un tío responsable, tú esto no lo vas a perder me han dicho que te la dé a ti La cara que pone Iniesta es de flipar Va a acabar en buenas manos, mira que se saludaban ahí Besito, abrazo, luego ya la camiseta la coges allí que se la hemos dado a Iniesta Un Morata que fue protagonista en la jugada del empate a dos La jugada entre Coque y Saúl el centro de este último por la izquierda y Morata sensacional como la pone abajo donde no puede llegar Ospina para lograr el empate a dos Un Morata que se reivindicó que demuestra que cada vez que le dan minutos está para ser titular, en la roja y donde sea Aunque anoche el foco de atención apuntaba hacia otro lado 30 minutos bastaron a Álvaro Morata para que las cámaras se centraran en un nuevo objetivo En el 7 que en la sombra afrontaba un reto muy personal una cuestión de orgullo y reivindicación porque Morata tiene claro que su sitio no está en la banqueta sino sobre el verde Bueno, uno siempre quiere jugar con España, ¿no? Donde volvió a dar una clase de sacrificio, lucha y entrega Jugando de espaldas, al espacio o asociándose Y claro, a base de insistir llegó la suya En el momento perfecto, en el lugar adecuado Puro killer, anticipación y precisión He tenido alguna que otra hoy Una rápida masterclass para cualquier aspirante a delantero nacional Yo tengo que seguir trabajando para mí y lo que tenga que ser será Pero ni el gol del empate ni su media hora revolucionaria despejaron esa gran incógnita que mantiene en alerta al madridismo No sé si ha sido el último partido que va a saber a James Rodríguez Quién sabe, igual somos compañeros el año que viene no lo sé Escuchando al delantero parece que se abre un abanico claro con tres posibilidades ¿Se referirá Morata a jugar juntos en el Madrid? ¿O tal vez terminarán ambos en el United Demo? Una tercera opción es que cada uno emprende el camino por su cuenta Ojalá que no, porque le quiero mucho y es un grandísimo jugador Está claro que a Morata le gustaría seguir compartiendo vestuario con James I-Feeling Así que bueno, veremos qué pasa Veremos qué pasa Y está claro, como os contábamos antes que James Rodríguez en Colombia se le ve de otra manera con otro espíritu Mira cómo estaba en los minutos finales del partido Este es el momento en el que empata España con gol de Morata Lamentándose, pero mira Nervioso, como si fuera una final Y en un momento determinado ya Diciendo, pero cuánto falta ¿Se puede echar mano al partido todavía? No, mira, cuánto queda, cuánto queda Un James que se transforma cuando juega con Colombia Más comprometido Más querido Más importante Así se siente James en Colombia En su país es unido Ellos sí le quieren incondicionalmente Era una locura cada vez que se acercaba a la granja El capitán agradecía el cariño Y les correspondió Poniendo justo delante suyo Este balón en la cabeza de Falcao Una asistencia que valía para poner a los cafeteros por delante Siempre quiero hacerle pases a él Y bueno, hoy fue uno de ellos y feliz también por él Para James, el de España No era un partido amistoso más El 10 tenía muchas ganas Sentía que se jugaba mucho Y dejó claro quién tiene los galones en su selección Ordena y gesticula Manda En Colombia James habla y los demás son los que escuchan El caso es que James se exprimió al máximo No se guardó nada Intentó siempre ser protagonista Pero en el último mes Apenas había jugado 90 minutos Y estaba anotando el esfuerzo Por eso se acercó a la banda Para pedir el cambio Estaba muerto El cambio iba a ser inminente Pero aún le dio tiempo A marcarse este sprint Para pelear un balón con Illano Se retiró vacionado Sus compatriotas Estaban encantados con él Y corearon su nombre Camino del Banquillo Cuando James se sentó Colombia ganaba por 2-1 Y vivió con muchísima intensidad Los últimos 10 minutos Que restaban por jugarse Era como una final para él Es una selección grande Y bueno, yo creo que el empate Creo que ha sido justo Al final James Fue de los destacados Y es que con Colombia parece otro Sobre todo Un tipo Mucho más feliz Bueno, ayer demostró Todo el talento que tiene Pero cuando acabó el partido Todo el mundo le reclamaba Y no quiso hablar con nadie Todo el mundo quiere saber Algo sobre su futuro James se marcó un partidazo Y dijo de momento No hablo con nadie El que sí que hablaba Sudo Asensio Sobre él Y sobre James y Morata Mi intención es Seguir en el Real Madrid Y que mi meta es Ser titular en el Real Madrid Ayer pudiste disfrutar De unos minutos junto a Morata Y al final del partido Dijo que a lo mejor James y él Continuaban siendo compañeros El año que viene Yo espero que puedan seguir Los dos Junto a nosotros De Real Madrid Porque son dos grandes jugadores Y nos han aportado mucho Durante toda la temporada No Proyecto